¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Lourdes! ¡Viva! El caso este es que sencillamente se ha estado haciendo permanentemente diños al castrismo. En ese sentido, claro, de repente viene también la rectificación, pero es que es la rectificación desganada, es la rectificación, pues como en tantos otros temas, uno se da cuenta de que no hay... la rectificación tiene que ser profunda. Es decir, que uno tiene que decir, cuando dice en rectifico, primero lo tiene que remarcar, y tiene que decir, me he equivocado, y tiene que pedir perdón por equivocarse, es decir, no vale, ahora como toca esto, lo otro. Y en ese sentido yo apuntaría que hay gente que sí tenemos claro, y mucha gente tiene en España claro la postura que debíamos adoptar ante Cuba, y un ejemplo, pues lo quiero recordar en este programa, es el muchacho este de Ciudadanos, el Cámara Joaquín, que ha sido agredido con una barra de hierro por el portero de la embajada de Cuba. En un acto que ellos fueron a sacar allí, a firmar, y recibiendo órdenes, me imagino, vamos, me imagino no, o recibiendo consigna del embajador y de las autoridades cubanas, fue agredido. En nombre de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, quisiera comenzar haciendo un homenaje a nuestro compañero de Barcelona, insultado y apaleado por poner unas flores en la puerta del consulado de Cuba a nombre de Orlando Zapata. Sin saberlo, ha descrito mejor que nadie la asfixia de la dictadura cubana, porque quien se atreve a actuar de esa forma en un régimen de libertades como es el español, ¿qué no hará en sus propias cárceles? Las aguas del Caribe están llenas de cubanos que arriesgan su vida en busca de la libertad. Nosotros nos condolemos ante las pateras que arriban en nuestras playas, y el estrecho de Gibraltar tiene 10 kilómetros de mar en calma. Pues bien, la distancia a recorrer por las barquitas cubanas es casi de 200 kilómetros, tengamos lo encuentra. El pueblo llano que se unió a la revolución de buena fe hace tiempo que sabe que todo fue un engaño y atraviesa tamaña distancia sin miedo a los tiburones porque buscan la libertad que no encuentran en su tierra. Orlando Zapata se puso en huelga de hambre porque quería ver de vez en cuando el sol, no sufrir maltrato y compartir huelga con menos de 30 presos. Y murió sin que Castro no viera un dedo para impedirlo. En un país que presume del grado de instrucción de sus ciudadanos, Zapata no sabía casi leer, pero ha conseguido convertirse en un símbolo y tener un espacio en nuestros corazones. No te olvidaremos, Orlando, y continuaremos tu lucha porque es la lucha por la justicia y la democracia, por los derechos humanos y la libertad. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!